¿Quieres saber tu futuro? Llama ahora mismo a Madame Sassou. Todos tus problemas serán resueltos. ¿Tu marido trabaja en una oficina de contabilidad? Sí. ¿Con él trabaja una mujer rubia, cabello corto? Sí, sí. Ten cuidado porque te lo estás sospecando. Sí, sí, con el señor. Ella se llama... Buscas la felicidad, dinero, llama a Madame Sassou y obtendrás las respuestas.